Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso Para borrar antiguo beso En los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa siempre mía Esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzada Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentir que abandonar Y pensar que tras un lado pronto pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero relajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud Yo no había alma De jantoche Solo y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas da inconsuelo Aquí estoy con mi desvelo Para agarrarse una vez Quiero borrachar mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentir que abandonar Y pensar que tras un lado pronto pronto Le hablará de amor De amor Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Ni llorarle 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 ¡Gracias!